En el cine las palomitas, el calor para los raspados Chocolate de la abuelita, para el frío del corazón Picosita la vida, dulcecito el amor Sonrisitas de nieve que me regalen Un rayito de sol, arrocito con leche Para vivir, para dar el sabor a todo lo que de pronto se queda triste Se queda solo Quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor Y esa niña callada dentro, que me escape del corazón